Hace ya un año que Antonio Vega nos dejó para siempre. Icono de la música pop española, tenía 51 años y un cáncer de pulmón. Sin embargo, el deterioro físico que arrastraba fruto de un coqueteo con las drogas en su juventud, hacía ya tiempo que invitaba a pensar lo peor. Su prematura muerte le convirtió en un mito, si es que ya no lo era. Fundador en 1978 del mítico Nachapop, uno de los grupos emblemáticos de la música ochentera, desarrolló una carrera musical plagada de éxitos y enorme prestigio. Nueve años después, sin embargo, la banda se disolvió. Antonio comenzó entonces su andadura en solitario, y no fue hasta 2007 cuando el grupo se reencontró para no separarse más. Antonio se marchó y dejó huérfanas varias generaciones, pero su música se quedó, y ya clásicos como La Chica de ayer siguen estremeciendo a miles de seguidores que nunca le olvidarán.